Vive la vida Es el de tu corazón Vive tu vida Y el ala de color Vive tu vida Y el ala de color Y el color del alma Es el de tu corazón Poque poca Poque poca Poque poca Vive tu vida Y el ala de color Vive tu vida Tu vida Vive la vida Vive la vida Mueve el cuerpo al compás Poque poco a poco Vive la vida Mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo Que poco a poco Ya se Poque poco a poco Se va Vive la vida Mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo Que poco a poco Ya se Vive la vida Mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo Que poco a poco Ya se Va Poque poco a poco Se Va Vive tu vida Y el ala de color Que el color del alma Es el de tu corazón Es el de tu corazón Vive tu vida Y el ala de color Que el color del alma Es el de tu corazón De color Vive tu vida Y el ala de color Que el color del alma Es el de tu corazón Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya se va Poco a poco a poco vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya se vive Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pase el tiempo que poco a poco ya se vive Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Poco a poco a poco se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo, que poco a poco yace Que poco a poco se va Es el de tu corazón De color Vive tu vida, llénala de color Que el color del alma es el de tu corazón Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que poco a poco se va Vive tu vida, llénala de color Vive tu vida